Definitivamente, haciendo lo que tengo que hacer Manteniéndome vivo, manteniendo mi estilo Y a quien no le guste, simple y sencillamente no lo quiero hacer tan vivo Ellos no podrán opacar mi talento Por más que el enemigo quiera verme bajo sus pies No podrán vencerme, no podrán pararme, no Ya me protege y me guía a cada paso Por eso es que al enemigo no le hago caso Tengo bien claro el camino, yo sé cuál es mi destino Ellos en su intención de vacunarme Me dan fuerzas para del suelo levantarme Con nueva intención y más conocimiento Viendo para el frente, analizando cada movimiento Sigo adelante o que me pisoteo No tengo prisa, solamente espero Hay un motivo, una visión y un propósito Y detenerme ahora es algo ilógico Vivir, daré hasta el último aliento si es necesario En fin, y muerte no descansaré hasta lograrlo Vivir, daré hasta el último aliento si es necesario En fin, y muerte no descansaré hasta lograrlo No podrán opacar mi talento Por más que el enemigo quiera verme bajo sus pies No podrán vencerme, no podrán pararme, no Ya me protege y me guía a cada paso Por eso es que al enemigo no le hago caso Tengo bien claro el camino Y sé cuál es mi destino No, ha sido el mal de nuevo lo que he caminado Para llegar hasta donde estoy parado, no He tenido que bajar mi un cifre Y andar siguiendo a nadie como en Twitter, no Caminando de la mano del más grande, viendo lo que pasa alrededor para inspirarme A veces bueno, a veces el malo A veces triste, a veces enfermo Sé que muchos critican Pero a mí no me mortifica Yo hago lo mío y eso me edifica Y lo que diga contra mí no aplica Sé que muchos critican Pero a mí no me mortifica Yo hago lo mío y eso me edifica Y lo que digan contra mí no aplica Y ahora podrán opacar mi talento Por más que el enemigo quiera verme bajo sus pies Y no podrán vencerme, no podrán pararme No, ya me protege Y me guía a cada paso Por eso es que al enemigo no le hago caso Tengo bien claro el camino Y sé cuál es mi destino This is Miss Aderick, represento The Foolest Ghetto Represento The Ghetto Lyrics Storm Studio Marlon Productions Definitivo hacer La Habitación del Tiempo La Habitación del Tiempo Madyear Danger No, 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 no Ooooo uh Fionar Firebomb Infamase Get your bumble Club Oh